Sour Beat Ay que rico sabe Delicioso lo que traje Dale pa, dale pa Cazando los florobocup Se me salió lo de salvaje Babogum, 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 babogum Ay que rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con mi babogum Babogum, 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 babogum Ay que rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con mi babogum Babogum, babogum Los tengo corriendo como Forrest Gump Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con Lele Ponce Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' acá, vente que hoy se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaetón que me voy pa'l pared Dile y ande, sube, no le bajes Tú tienes masticable ese babogum Babogum, 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 babogum Yo quiero un pedazo de tu Babogum, 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 babogum ¿Qué talento tienes con el babogum? Babogum, 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 babogum Ella lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Babogum, 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 babogum Babogum, babogum, babogum Ay, qué rico sabe mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con el babogam